para la preparación de esta hamburguesa comenzamos con media cebolla que la vamos a cortar en tiritos ustedes pueden elegir el grosor que ustedes decidan pero yo la voy a cortar no muy gruesa aquí tengo unos porta velas que vamos a cortar de la misma manera en tiritos no muy grueso ustedes pueden elegir el grosor que decidan voy a utilizar alrededor de la mitad de este portabelo ya que es bastante grande y en esta ocasión voy a utilizar una combinación de carne de res con carne de cerdo es 20 80 20 por ciento carne y 80 por ciento carne y 20 por ciento grasa ustedes pueden comprar las separadas y unirla ya después o pueden moler su propia carne yo voy a decidir no yo decidí comprar comprarla ya hecha ya que he probado este tipo de carne en esta en esta tienda en específica y es de muy buena calidad por eso he decidido comprar la silla molida simplificarme un poquito más la vida y la vamos a sazonar simplemente con pimienta recién molida paprika ahumada o pueden utilizar paprika regular sal totalmente al gusto y un toquecito de orégano seco y vamos a incorporarla una vez la tenemos bien incorporada simplemente hacemos una división de tres al puro ojo simplemente si quieren que le salgan hamburguesas exacta pueden utilizar un peso una báscula como quieran pero yo la voy a hacer al simple ojo lo más preciso posible y vamos a hacer unas bolitas y la vamos a aplastar nosotros mismos utilizando nuestras manos no tienen que quedar perfectas pero siempre es bueno hacer el mejor esfuerzo posible y aquí la tenemos mi gente y continuamos y hacemos lo mismo con todas las demás aquí tenemos nuestro sartén de hierro fundido totalmente caliente lo he precalentado para alrededor de 15 minutos y ponemos nuestro tocino yo estoy utilizando tocino grueso me gusta mucho mejor como se sienten las hamburguesas y lo vamos a poner aquí y le vamos a poner un toquecito de azúcar morena solamente un toquecito no es dulce el tocino pero le da un muy buen balance y le damos vuelta y lo cocinamos al gusto y utilizando la misma grasita que ha gustado el tocino vamos a poner nuestros champiñones y nuestra cebolla y aquí la tenemos más o menos debe verse de esta manera retiramos y reservamos y aquí comenzamos con nuestra carne que la vamos a poner en nuestro sarten y vamos a hacer un poquito de presión para aplanar un poquito que la cocción sea más uniforme y tenga mejor contacto en el sartén recuerden que como estamos utilizando cerdo y carne de res mezclada la cocción debe ser totalmente al 100% al igual que aunque utilicen carne molida de res si la compran molida ya previamente les recomiendo que si la cocinen al 100% que nunca sabemos la procedencia de las carnes le ha dejado como 4 minutos y le vamos a dar la primera vuelta están bastante gordas o va a tomar un poquito de cocción alrededor de 4 minutos más como pueden ver se ha reducido bastante le damos una vuelta más y la dejamos por 4 minutos más pueden utilizar su termómetro para obtener la temperatura que ustedes deseen en esta ocasión estoy utilizando queso cheddar y le pongo un poquito de agua y tapamos para que el queso gratine y aquí lo tenemos mi gente en alrededor de 15 minutos por todo la sacamos tenemos un pan brioche que hemos tostado previamente y comenzamos con una base de mayonesa infaltable para unas muy buenas hamburguesas una muy generosa capa seguimos con nuestra carne que tiene nuestro queso encima derretido y seguimos con nuestros champiñones y nuestra cebolla caramelizada una cantidad bastante generosa también seguido por nuestra lechuga al igual nuestro tomate una sola cantidad bastante generosa y ponemos aguacate también para esta preparación no puede faltar y ponemos nuestro pan brioche arriba y aquí la tenés no 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 claro se me estaba olvidando algo por supuesto el tocino por poquito dejo la parte más importante de los pedacitos de peppa pig le ponemos alrededor de tres o cuatro pedacitos de tocino son bastante gruesos como pueden ver y se ven bastante increíble el toque de la azúcar morena le da ese toque salado y dulce super bueno aquí la tenemos mi gente y definitivamente no pueden faltar no es una buena hamburguesa si no tienes sus papas fritas al lado que la he hecho en el air fryer así que aquí la tenemos mi gente si les gustó el vídeo no se olviden suscribirse a darle like y compartan para más recetas y 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